¿Qué tal compañeras? Muy buenos días. Tenemos que informarle un terrible accidente de tránsito. Un joven de tan solo 27 años falleció esta madrugada tras ser atropellado por una combi que se trasladaba por la avenida Brasil con el cruce del Girón Diego de Almagro. Terrible ha sido este accidente, compañeras. Tenemos que informarles porque los testigos nos han narrado estos hechos. Según lo que nos han comentado hasta el momento, la víctima que ha sido identificada como Enrique Celada Rimarachí se encontraba cruzando este cruce peatonal porque estaba la luz verde a favor de este peatón. Cuando ya estaba casi al medio de esta vía, fue impactado por esta combi, por este servicio de transporte público que hacía y que llevaba pasajeros. Y fue tan fuerte el impacto que empujó a la víctima más o menos unos 5 metros y el cuerpo de esta víctima posteriormente impactó contra un bus del corredor morado. Lamentablemente la víctima falleció prácticamente al instante debido a estos dos terribles golpes. Aquí nosotros tenemos las declaraciones del conductor de este bus del corredor morado. El chofer es el que tiene la culpa, el otro conductor. ¿Se trasladaba? Sí, 80, 90 venía de velocidad. ¿Cómo fue este chofer? Bueno, que el peatón ha cruzado en semáforo rojo y él se ha cruzado el semáforo, se lo ha llevado al peatón. ¿Estaba verde a favor del peatón? Claro, o sea, cambió, estaba en ámbar, el peatón empezó a cruzar y él se confió porque quería ganar al ámbar. El peatón cruzó y él se lo llevó al peatón. ¿Impactó contra el bus que usted manejaba? Impactó contra el bus, el pasaje, el peatón impactó contra mi bus y él ya no le aguantó el freno, impactó contra mi bus y encima le chocó y lo metió debajo de mi carro. Yo he estado viniendo, el semáforo estaba en verde y yo le he visto al chico que ha cruzado y yo he frenado, he frenado, ha visto la frenada que he metido. Yo pensaba que el chico se quedó parado y yo he frenado y con la frenada del timón me ha ganado y lo he chapado al chico, por eso me ha metido al otro carril. Bueno compañeras, hasta el lugar también han llegado los familiares de la víctima de 27 años muy acongojados por esta noticia, incluso uno de los familiares intentó agredir al chofer al enterarse de esta lamentable noticia. Seguramente compañeras, más adelante le vamos a brindar más información sobre este terrible accidente que ha ocurrido en el cruce de la avenida Brasil con Girón Diego de Almagro. Hasta aquí la información compañeras, adelante estudios. Gracias. Gracias.